Sí, acá estamos ya recibiendo la primavera, que de a poquito se está sintiendo. Así que bueno, ya está llegando todo lo nuevo, que hay muchas cosas muy, muy lindas para esta temporada. Han cambiado algunos colores. Esta temporada se van a ver mucho las rayas, las rayas en los pantalones, palazos, en las camisas. Los estampados también, muy lindos, muy bien primaverales. Y en relación a las texturas de las telas, ¿qué es lo que podemos ver en estos primeros ingresos? Se está viendo mucho el lino. El lino tanto para los pantalones, como para los blazers, para los camisacos también, que es la prenda de este año. El camisaco es una prenda preciosa que va a llegar, llegó ya, en rayados, por ejemplo, en lisos también. El camisaco de lino es una muy linda prenda, precisamente para llevar ahora, que todavía está un poquito fresco, o para llevar sobre una musculosa más adelante. Es una prenda muy linda que se va a usar mucho el camisaco. Después también vienen muchísimo los kimonos o kioto, puede decirse de las dos formas, que también vienen en distintos largos. El kioto largo, largo, que se usa mucho, tipo mitad de pierna, digamos, o el otro un poquito más corto. Eso viene bastante en estampados o también liso, como te digo. Hay mucho liso, mucho estampado y mucha raya. Es una moda que favorece a todo el mundo, porque, bueno, yo pensaba en estas prendas, en quienes no tienen tanta estatura. ¿Es para lucirse, a lo mejor, personas que son un poco más altas o no? ¿Viene un poco para todo? Ahí está, para todos. Porque para el que es más alto, viene el largo largo. Después tenés el otro que no es tan largo. Y tenés los camisacos, que es como para una estatura menor, digamos, que queda re lindo. Es como la camperita, pero un poquito más largo, que se usa remangado. Es una prenda más bien sport. Viene para todo. En cuanto a camisas, también vemos que sigue esta tendencia del broderí. Sí, muchísimas. Las camisas blancas de broderí, sobre todo. También vienen las rayadas con bordados, siguen viniendo. Las camisolas también, las camisolas con bordado, o rayadas, o lisa. Camisolas, realmente, mucho este año. Y la camisola es muy linda. Es una prenda fresca, realmente. ¿Siguen los básicos de siempre, que por ahí no pueden faltar en ese, digamos, placar de toda mujer? Sí, sí, sí. Mirá, el jean es un básico que no te puede faltar. Si a vos te gusta para salir un pantalón ancho, o si te acostumbras para el día al pantalón ancho, genial, está bien. Pero si vos te sentís bien con el jean, usa el jean, que vas a estar bien. Con una camisola, con una camisita, o lisa, o bordada, estás bien siempre. ¿Cuál es el color que no puede faltar esta primavera y después, bueno, cuando llegue también la moda de verano, no? Bueno, el rojo es un color que viene muchísimo. El rojo, el lavanda, es un color muy lindo. Incluso en los rayados, porque si bien hubo rayados, ahora hay otros tonos de rayado. O el rayado más tono lavanda, o el natural con negro, esos son los tonos. Y el verde, bueno, hay un color verde el oro que viene. Eso cada uno después elegirá si lo va a usar o no. Sí, colores que ya estuvieron en el invierno, pero seguramente ahora vienen más intensos. Sí, totalmente, totalmente. Y los blazers blancos, rojos o naturales, tipo, no puede faltar uno. Una moda que es cíclica, porque hay prendas que por ahí se han visto hace muchos años atrás. Claro, pero vienen siempre con variante. Es verdad, pero siempre tienen una variante. Ahora los blazers son un poquito más largos, vienen algunos sin solapa, con un solo botón, o el camisaco. Realmente hay muchas cosas nuevas este año para ver, y lindo, muy lindo. En cuanto a lo que es, costos de las prendas, ¿vienen con mucha diferencia de la temporada anterior? No, ¿sabés que no? No tiene mucha diferencia. Te podría decir que puede tener entre un 15 y un 20%, nada más. Te digo, acá hay camisacos que valen 950 pesos, o blazers que tienen el mismo precio del año pasado, y son forraditos. No, en la ropa realmente no hay un aumento importante. Bien, bueno, viene esta época que también es la época de promociones, y uno busca esos vestidos especiales para pasar esa noche de los jóvenes. Aquí también se pueden encontrar modelos seguramente muy lindos. Sí, nosotros ya empezamos a traer, recién comenzamos, pero sí, tenemos cortos, largos, y también tenemos los modelos más grandes, como para las mamás, en talles más grandes, o de encaje, mangas tres cuartos, o alguna manguita, o largo también. Bien, tenemos una variedad de vestidos siempre de promociones, siempre muy lindo, y también el precio te aseguro que es excelente. Siempre destacamos de Tatanir, ¿no?, que podemos encontrar toda la variedad de talles para vestir prácticamente, bueno, desde la joven en adelante. Claro, eso es lo bueno, hasta el talle 60 vas a encontrar, desde el 34 al 60 tenemos, y tenemos surtido, no es que tenemos alguna prenda talle grande, sino como que abarcamos desde la remera de algodón, que se necesita para el día, la de modal, algo más para fiesta, algo más arregladita, algo de fiesta, algún espolverino, como que nosotros, incluso los pantalones, los pantalones también, de vestir en distintos colores, de gabardina, distintos colores, y jean. Y el pantalón pijama como para el día, o el de seda fría, entonces como que nosotros tenemos muy buen surtido hasta el 60.